Cuba Información Bueno, vamos a echar a andar el programa en este caso hablando en el primer tema de Joe García, un congresista de origen cubano cubano-americano del partido demócrata, quien se ha visto involucrado en una agria polémica porque se ha puesto a favor de un medicamento cubano, así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar sobre este tema Bueno, lo que hay que decir es que de alguna manera cada día nos encontramos con nuevas muestras de cómo el bloqueo de Estados Unidos impacta incluso también en la propia población norteamericana Tú hablabas de que hay un medicamento que ha propuesto un congresista cubano-americano que se pueda comercializar en Estados Unidos un medicamento cubano, es decir hacer una excepción en el bloqueo económico, comercial, financiero al que somete el gobierno de Estados Unidos a Cuba Este medicamento, Everprof P, lo que hace es evitar la amputación del pie a algunas personas diabéticas, que tiene un estado grave, avanzado de su enfermedad y este medicamento ha demostrado, no solamente en Cuba, sino en todos los países en que se comercializa y se distribuye, una efectividad realmente asombrosa Es un producto de la biotecnología cubana y del desarrollo científico de Cuba Joe García pertenece, hay que recordarlo, pertenece diríamos que a la mafia de Miami Es un congresista, si es cierto, del Partido Demócrata, pero es una persona que ha demostrado a lo largo de todos estos últimos años una actitud tan beligerante hacia Cuba como muchos otros congresistas de origen cubano de Miami que están, digamos, vinculados o afiliados al Partido Republicano Sin embargo, parece ser, y bueno, eso es lo que podemos hablar luego, no sé lo que opinaréis vosotros Parece ser que han hecho algún cálculo electoral, porque la inmigración cubana en Miami tiene una importancia, yo diría creciente y además cambiante o sea, el tipo de migración y el tipo o la tendencia política de esta inmigración cubana en los últimos años se ha ido cambiando, se ha ido moderando en el sentido de que se ha ido más hacia el Partido Demócrata y ha ido abandonando las opciones más extremistas, más ultraderechistas e indudablemente una opción como esta, es decir, que un medicamento cubano se comercialice en Estados Unidos y salve o beneficie a 70.000 personas que dejarían de, o que obtendrían, bueno, pues que no se les ampute el pie, ¿no? Como es el caso, pues indudablemente podría tener un rédito electoral Esa es la, digamos, la lectura que yo hago de todo este asunto Y bueno, pues yo creo que es un tema que tiene su miga, ¿no? No sé lo que pensáis vosotros Sí, yo creo que, hombre, si contextualizamos inclusive en el momento en que surge esto hay que acordarnos que está ahorita mismo Estados Unidos atravesando por el problema los presupuestos, están con todo el mundo pendiente de ver qué pasa si es que se queda en situación de impago en Estados Unidos y yo creo, quiero creer, igual soy iluso, mucha gente me tratará de iluso quiero creer que de alguna manera Obama está intentando no sé si por voluntad propia o no, remecer la conciencia norteamericana porque realmente lo que hay en Estados Unidos es una caverna o sea, son unos cavernícolas en la política, ¿no? ¿Qué caso más concreto que este que hemos puesto del diputado este que lo que plantea es que se pueda, que se vea la posibilidad de utilizar un médico un medicamento cubano para salvar algunos pies de los compatriotas norteamericanos sin embargo, en la caverna que existe, política y mediática en Estados Unidos se habla de todo menos de esto o sea, se habla de que cómo vamos a ayudarle a Fidel de que si la medicina cubana se pone en entredicho una medicina que ha sido avalada por la Organización Mundial de la Salud por la Organización Panamericana de la Salud por diferentes organismos de la ONU, etc. se pone en entredicho, bueno, se habla de todo menos de lo que realmente se trata que es del hecho de que la medicina cubana es una medicina que un país subdesarrollado ha logrado en algunos ámbitos, por ejemplo en este, llegar a equipararse a niveles del primer mundo pero yo creo que realmente esto un poco lo que pone es, como decía hace un momento en el punto de mira, el hecho de que realmente Estados Unidos es lamentablemente hoy por hoy tal vez una caverna es un lugar sumamente atrasado está en una especie, bueno, lo que Correa llamaba la larga noche neoliberal porque realmente creo que todos hemos dicho alguna vez hasta que el pueblo norteamericano no se sacuda no tome algunas acciones eso no va a cambiar lamentablemente Sí, bueno, en mi opinión pues este hecho concreto señala para mí dos cuestiones esenciales la primera que el bloqueo norteamericano las leyes del bloqueo norteamericano no solo afectan a Cuba a la población cubana que al final es la principal víctima del bloqueo sino que también perjudica a los propios ciudadanos de Estados Unidos en este caso es un medicamento un medicamento que podría mejorar la vida de muchas personas en Estados Unidos que se ven perjudicadas por este mal concreto pero también lo vemos en otras cuestiones como el tema migratorio por ejemplo los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido por las propias leyes del bloqueo visitar a Cuba algo que digamos en esa imagen de Estados Unidos como el país de la libertad parece un poco contradictorio que el gobierno de Estados Unidos niega a sus ciudadanos viajar libremente a donde quieran y bueno luego también hay una doble la lectura esta de que hay detrás de esta acción un Joe García que como bien ha dicho José es un representante también para nada con una visión positiva hacia el gobierno de Cuba es decir está en la misma línea que otros muchos pero que en algunas cuestiones al final ve que es un sinsentido hay racionalidades y al mismo tiempo esta digamos diferencia de criterios dentro de la propia derecha norteamericana afincada en Miami también refleja un poco ese cálculo electoral que detrás de eso hay una corriente que es cómo está cambiando la propia población cubana americana en la Florida y en Miami y sus descendientes donde ven que muchas de las leyes que sostienen muy tenazmente estos actores de la derecha norteamericana realmente son perjudiciales para ellos mismos y para sus familiares en Cuba la lógica esta de no vamos a comerciar no vamos a dejar viajar o lo que propuso Bush bueno no lo propuso lo hizo lo de no poder mandar las remesas o limitaciones incluso los viajes cada tres años pues llegan a un momento en el que lo ven totalmente injusto y desactualizado eso es fruto de una política pues que se ubica más en la lógica de la guerra fría que en la realidad actual y que cada vez pierde menos sentido menos sentido ante la realidad y ante la sociedad internacional y lo vemos año tras año como se condena el bloqueo en la asamblea de Naciones Unidas cada año con más países pero también en la propia comunidad cubana americana afincada en Miami en la Florida que cada vez ve que tiene que son restricciones impuestas por una élite política y económica anclada en el pasado y que realmente eso pues no beneficia para nada al ciudadano de origen cubano que vive en Miami y que bueno tiene unos intereses muy diferentes a los que defienden estos líderes hay que bueno hay que recordar que Joe García ha sufrido o está sufriendo en estos momentos es una bueno pues la avalancha de los medios de comunicación de la ultraderecha de Miami no solamente los no solamente estamos hablando de televisión Martí los medios más ligados al propio gobierno la que no se ve en Cuba pero bueno pero que tiene pero que realmente emite para Miami o sea esa es la realidad sino en muchos otros medios de comunicación donde durante esta última semana estos últimos días pues van apareciendo distintos personajes supuestos médicos o ex médicos cubanos que residen en Miami tratando primero de descalificar a Joe García es decir como una especie de traidor que lo único que está haciendo es colaborando con el gobierno de Cuba para darle dólares y en segundo lugar tratando de desprestigiar al propio medicamento es decir tratando de demostrar ante la opinión pública que es mentira que ese medicamento no sirve para nada que tiene efectos secundarios que realmente todo lo que puede hacer la biotecnología cubana pues no sirve etcétera etcétera es decir bueno tratando de aprovechar todos esos cauces mediáticos que tienen para repetir una y mil veces lo que siempre están diciendo ¿no? es decir que en Cuba no se puede hacer nada bien y que el bloqueo hay que mantenerlo sí o sí y durante toda la vida ¿no? o sea realmente repetir el absurdo una vez más sí yo hace un momento comentaba esto de que de que esperaba que con la situación que esté dando un pueblo el pueblo norteamericano salga de su letargo porque bueno de pronto dentro de los planes de la vista de Joe García a García ¿no? sí posiblemente está el que la misma bueno son perceptibles algunos cambios en la inmigración cubana ¿no? y también yo creo que en la en la misma población norteamericana poco a poco se van a ir dando cambios ¿no? yo quiero traer ahora un caso que un poco no tiene que ver pero que habla de esa doble moral porque realmente esto es doble moral ¿no? es decir precisamente los que no defienden la vida los que han apoyado siempre escuadrones de la muerte al atentado posada carriles de tétara son los que se llenan la boca hablando de democracia de libertad porque acordémonos que cuando dicen no dólares para Castro pues dicen no dólares para esa dictadura ¿qué quiero comentario? Enrique Quique Camarena fue un tipo que fue asesinado en el año 85 en México era un narcotraficante el asesinato se le endilgó a otro narcotraficante mexicano y en estos días tres personas de Estados Unidos voy a he traído la chuleta Bill Jordan es director del centro de inteligencia de El Paso Héctor Barrelli es un ex agente de la DEA y Tosh Plum Lee un ex piloto que trabajaba justamente en cuestiones de inteligencia han denunciado que realmente quien asesinó a este Camarena no fue el otro narcotraficante sino que fue la CIA y dicen que el motivo por qué lo asesinaron es porque Camarena sabía de que la CIA utilizaba agentes mexicanos para traficar con droga y que parte de este dinero lo donaban a la contra nicaragüense es decir lo mismo que ya pasó con Irak pero entonces lo asombroso lo que yo creo que es bueno que llegue esto especialmente al pueblo norteamericano y a todo el mundo es que veamos como este doble discurso mientras por un lado se llena en la boca con la palabra libertad con los más excelsos valores del ser humano como en realidad se valen de los aspectos más bajos es decir les importa asesinar personas les importa que sus propios conciudadanos se droguen y sufran los problemas de la droga si es que con esto pueden contrarrestar en un momento dado a la contra nicaragüense acordémonos que en Nicaragua triunfó la revolución sandinista y lamentablemente fue un proceso que tuvo un traspies importante precisamente porque tuvo que enfrentar toda su existencia no sé si fueron 10 o 12 años de una guerra permanente financiada por esto y para cerrar como es asombroso esto que hay una película que no la estoy recomendando que se llama Two Booms no sé si es la traducción dos pistolas o algo que precisamente habla no de este caso pero habla es asombroso ver como dicen que la CIA tiene un banco en la frontera mexicana donde lo que les cobran por dejarles a los narcotraficantes pasar pues lo tienen ahí y a ellos se lo terminan robando es decir hasta donde llega el cinismo y hasta donde la población norteamericana y la población mundial va a seguir permitiendo estas cosas que se han